Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente la FIA destituye a Michael Masi y reinventa el puesto como el puesto director de carrera de la Fórmula 1 y bueno, contraprogramando la presentación de Scuderia Ferrari, Mohamed Benzulayem, el máximo responsable de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea la FIA anunció un cambio organizativo en la sala de control de Fórmula 1 y como sabemos fulmina, elimina definitivamente a Michael Masi y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Michael Masi deja de ser el director de carrera de la Fórmula 1 con efecto inmediato, así lo comunicó el presidente de la FIA, o sea Mohamed Benzulayem, en un curioso acto que aconteció en paralelo a la presentación del nuevo F1 Ferrari F1 75 Benzulayem agradece a Michael Masi los tres años de servicio prestados luego del repentino fallecimiento de Charlie Whiting justo antes de la versión 2019 del Gran Premio Australia, el último Gran Premio que se corrió en este país en la Fórmula 1 y asegura que se le va a ofrecer otro puesto de trabajo en la FIA todavía por definir Masi no será sustituido por otra persona, sino por dos justamente los dos nombres rumoreados desde el primer día son Eduardo Freitas, director de carrera del Campeonato Mundial de Resistencia, el WEC y de las LMS y de Nils Wishing, antiguo director de carrera del Campeonato de Turismo Alemán, o sea el DTM y de la ya extinta categoría F3 Euro Series bueno, ambos se van a turnar para ejercer como director de carrera apoyados por Herbie Blas a modo de asesor, mismo puesto que ya ejercía junto con Michael Masi Benzulayem luego de escuchar a cada uno de los protagonistas de la reciente versión 2021 el Gran Premio de Abu Dhabi fue consciente de que cambiar al director de carrera no solucionaba el problema de raíz por eso propuso otra serie de cambios que obtuvieron el apoyo de los presentes en el reciente Consejo Mundial de Deportes del Motor que se celebró hace poco el primero, siguiendo la tendencia al fútbol y su VAR creará una sala de control de carrera virtual en la cual se van a revisar cada una de las acciones que puedan escapar al director de carrera evitando que cada uno de esos molestos incidentes de primera vuelta o ocurridos en la parte posterior de la competencia quedan impunes esta sala se prestará ayuda al director de carrera valiéndose de la tecnología seguidamente y tal y como se venía a venir se van a eliminar las comunicaciones con el director de carrera las mismas que eran pinchadas por la señal de televisión para intentar proteger la figura del director de carrera de ningún tipo de presión será posible comunicarles porque tal y como reveló el Gran Premio Bélgica con el incidente de Sergio Checo Pérez a veces es realmente útil pero su procedimiento será no invasivo y perfectamente definido eliminando arbitrariedades como las vistas en Barcelona cuando Toto Wolf habló a Masi simplemente pedir que sacaran banderas azules a Nikita Masipin cuando en un procedimiento automatizado o mismamente en el Gran Premio Baren cuando se pidió que no saliera el autoseguridad al quedarse detenido Antonio Giovinazzi en último lugar Benzulayem quiso recordar que van a estudiar los procedimientos de recuperación de vueltas luego de la autoseguridad presentándose una propuesta antes del comienzo de la nueva temporada y bueno y ahora para terminar este para terminar este video quiero responder esta encuesta que hace esta página web Canandriver España que dice así ¿hace bien la FIA cargándose a Michael Masi? yo creo que sí porque Michael Masi cometió muchos errores y bueno y con esto me despido adiós comifuera chao chao